Es un gran honor poder hacer entrega hoy de estas insignias, hacer entrega de las espadas, hacer entrega de estas medallas y en fin, es un motivo especial de satisfacción dirigirme a ustedes para felicitar a este grupo de sus oficiales, hombres y mujeres, a los cuales el alto mando naval ha reconocido hacer la entrega de sus nuevas insignias. Hoy se cristaliza todo el fruto del esfuerzo, del sacrificio de muchos años, de lucha incesante a favor de los intereses marítimos de nuestra patria. El día de hoy, al lado de todos mis compañeros u oficiales, estamos felices, acompañados de la familia, dando un paso más, una milla más cerca de esa meta que queremos alcanzar en la suboficialidad. Hemos alcanzado otro peldaño en la vida militar, como una vez lo soñamos, y muy importante, con el apoyo de nuestros comandantes, compañeros y sobre todo, fundamentalmente, la familia. El Señor, precisamente, honra la amadura de Dios, Él también la oración, también los acompañe con esta espada que los acompañará en su servicio, en su carrera, desde este día muy orgullosa de pertenecer a mi Armada Nacional, representando a mi familia, a todo el personal femenino de la institución, en este nuevo grado, en el cual es un peldaño más en esta carrera, en el cual identifica todo el esfuerzo, dedicación, liderazgo que hacemos las mujeres en esta institución. Gracias Armada de Colombia, seguimos protegiendo el azul de la bandera y con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, seguimos cumpliendo esta misión.